...de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Durante una hora, Hugo Araya te acompaña a tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos... Punto de vista, junto a Hugo Araya Leiva. Bien, pues. Detalles que se ven en pantalla. El micrófono estaba para el otro lado, hay que tenerlo para este lado y había que prenderlo, obviamente. Estamos con Laura Álvarez Díaz, usted ya la ha visto a través de nuestra transmisión streaming. La Ceremi de la Mujer y Equidad de Género. Es el mismo nombre, ¿no? También, nombre largo, pero significativo. Perfecto. Sí, pues queremos invitar y estar con Laura porque precisamente este cargo se creó hace poco más de un mes, yo creo que ni siquiera dos, por parte del gobierno actual y naturalmente es, obviamente, la arista de la creación del ministerio. Tiene una bajada regional representada en cada una de las secretarias regionales ministeriales. Y yo quiero partir tal vez de atrás para adelante porque queda poco tiempo para este gobierno y quisiera partir precisamente por el hecho de que hoy día se han instalado varias dudas respecto a cuál va a ser el futuro o el sello o la mirada que le va a dar el futuro gobierno a estos temas que son tan importantes. Los temas de género, el tema de violencia contra la mujer, violencia en el pololeo, en fin. Muchos temas que de una u otra manera han ido instalándose y sustentándose muy bien en esta sociedad actual, pero naturalmente no hay garantía muchas veces de que las cosas sigan igual. Me imagino que esa es una inquietud que políticamente está tan bien presente, Laura. ¿Qué anhelas tú? ¿Qué aspiras tú? Porque tú has hecho el recorrido, además, desde la Fundación Proemo, estuviste en el CERNAM, ahora estás al frente de esto, por lo tanto conoces el tema desde adentro y muy profundamente. Uno, ¿qué podría esperar en una futura administración de todo lo que se ha avanzado en este tema? Ya vamos a avanzar, digo, a hablar de lo que no se ha avanzado tanto, que es la prevención, pero en temas de fijación de políticas públicas, sin duda que estamos con paradigmas muy distintos a los que habían hace 10 años atrás. Buenas tardes. Hola, sí. Bueno, efectivamente, nadie sabe en realidad mucho. Yo no podría prever cuál va a ser el énfasis que tenga el próximo gobierno respecto a las políticas públicas de género. Yo te puedo hablar de lo que pasó ahora, del énfasis actual, que tiene que ver con el desarrollar las autonomías de las mujeres, en todo ámbito. Un ejemplo de eso, autonomía física, la ley de interrupción de embarazos tres causales. Yo creo que esos ejemplos son los que la ciudadanía debe estar atento para ir viendo por dónde encauzamos, o por dónde se van a encauzar las políticas públicas, dependiendo de un gobierno, de una mirada, del énfasis que pueda dar un gobierno o el otro. Es una tarea ciudadana, yo creo. Yo tengo mi opinión, pero obviamente el país ha ido avanzando, hemos tenido también, estamos mirados, vistos por el exterior. Existen convenios, existen acuerdos internacionales, que obviamente tiene que marcar un rumbo, pero el énfasis regional y la mirada política la tiene que dar el futuro gobierno. Detengámonos precisamente en este aborto por tres causales que tú lo has citado muy bien. Esto lo aprobó un parlamento elegido por los electores, un parlamento integrado por representantes de distintos partidos políticos. Por lo tanto, esta no es, si bien el gobierno lo puso con prioridad, finalmente son los parlamentarios y parlamentarias los que tuvieron la misión de aprobarlo, y un tribunal constitucional también lo legitimó, lo validó, más allá de que hay sectores de derecha y de ultraderecha que incluso prometieron en campaña que lo iban a dejar sin efecto. Esa es, por ejemplo, una mirada clara de que aquí hay una dicotomía o una evidente mirada distinta entre quienes pregonan un tipo de sociedad y la sociedad que pregona la presidenta actual, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que tiene que ver, como bien dices tú, es la sociedad que nosotros queremos. Para donde queremos que vaya avanzando es Chile, desde el desarrollo humano, desde el desarrollo de la autonomía, de la equidad, y en qué ámbitos queremos estos desarrollos. Así que, sí, claramente, existen muchos ejemplos, si retomamos años atrás, la ley de filiación, por ejemplo. También tuvo bastante resistencia de cierto sector y fue impulsada fuertemente por otros, con matices, obviamente. La ley de violencia intrafamiliar, también en su génesis, era mucho más, entre comillas, integral y más orientada a la violencia de género, pero se fue acotando a la relación de familia, también por estas miradas que son diversas. Bueno, ahora la polémica que tenemos también con la ley de identidad de género, que no solo por lo que pasó ahora, por el tema contingente de lo de la venida del Papa, sino que esa ley está desde hace bastante tiempo, ese proyecto, y ha habido muchas trabas y la gente se puede informar y ver también, esas trabas tienen nombre y apellido en comisiones específicas. Así es. Así que, ahí está claramente un poco los caminos trazados. Están los nudos, claro. Sí. Precisamente, bueno, a propósito de que mencionamos el Parlamento, una de las medidas o una de las políticas que de una u otra manera permitió desatar un poco esta permanente tranquera, por ponerlo en el contexto regional, que tenían las mujeres para llegar a instancias como el Congreso Nacional, fue esta ley de cuotas que muchos partidos la valoraron, algunos las adaptaron, otros la usaron como muy ficticiamente para llenar listas de candidaturas, pero en rigor parece que dio resultado porque hoy día es un hecho concreto que hay más mujeres en el Parlamento. ¿Se puede perfeccionar esta forma de hacer o de inducir una mayor participación política de la mujer desde tu mirada? Yo creo que eso tiene que ir, eso se va a ir viendo, sí, yo creo que tiene que decantar un poco. Ahora alcanzamos lo mínimo, el piso que esperado, digamos. Ahí eso fue el piso que fue solicitado. Pero los partidos políticos, así como la sociedad en general, está cruzada por esta cultura. Es un espacio donde también se conjugan estos estereotipos, estos patrones de conducta más patriarcal. Así que va a ser un camino difícil. No creo que sea un proceso fácil ni cercano en el tiempo poder lograr esta anhelada paridad, que es algo ya mayor, que es como una meta. Esta ley tiene que ver más bien con un medio, un medio que es transitorio y vamos a ver qué pasa cuando se termine su implementación. Perfecto. Hoy día uno de los temas que sin duda, no sé si tú compartes esa visión conmigo, que está como más instalado en la sociedad chilena y un poco bastante transversalizado, es decir, no hay como dos o tres opiniones, es el tema de la violencia hacia las mujeres, femicidio, violencia psicológica, violencia económica, en cualquiera de sus formas. Sin duda que el femicidio es la más trágica, la más dramática y la más mediática también, porque ahí hay una pega que muchos medios no hacen, que solo visibilizan ciertos tipos de violencia. ¿Se puede avanzar más? No sé si va a ser un poco extraña la pregunta. ¿Se puede avanzar más sin que sea necesariamente el femicidio la punta de lanza para avanzar en esta materia, Laura? Porque hoy día, claro, hay un femicidio y los informativos 10 minutos al tiro respecto a esa noticia, pero cuando la violencia no es extrema, como causarle la muerte a una mujer, salvo el caso de Návila, que fue también bastante icónico y emblemático, generalmente está invisibilizado en la prensa. ¿Se puede romper un poco esa forma tan patriarcal, creo yo, de mirar una situación, una realidad en nuestro país? Sí. Bueno, la violencia tiene tantas formas, tantas formas, que hay que atacar por todos lados. Y una de las principales tiene que ver, por un lado, con la política pública, que ya lo hemos conversado muchas veces. Tiene que ser transversal a los programas de educación, por ejemplo, desde los niveles más básicos, hasta los postítulos, que también hay en el ámbito laboral, también se ve en la violencia callejera, en la violencia económica, en la violencia institucional. Hay muchos tipos de violencia. Porque esta cultura de sexo género está en todos los espacios. Hay una responsabilidad de la política pública. Han habido grandes iniciativas, sean desde los inicios de los gobiernos democráticos, para ir avanzando en esto. Pero también, y creo que, como bien tú decías, mi experiencia en este proceso, creo que hay una patita que hay que seguir avanzando y tiene que ver con redes ciudadanas. Redes ciudadanas, que son más allá de personas capacitadas en identificar la violencia o en terapia, profesionales. Es ciudadanía. Ciudadanía que politice esta temática. Porque, básicamente, bueno, ahora hace poco salió la nueva encuesta que dibuja un poco cuál es la situación actual. Esta es la tercera encuesta. Entonces decía que, por ejemplo, la violencia tiene factores de riesgo. La violencia hacia la mujer. Uno de los factores de riesgo que influye mucho tiene que ver con que son mujeres que no tienen redes de apoyo. Y las redes de apoyo son vecinales, son familiares, la compañera de trabajo, por ejemplo, el compañero de trabajo. Eso es un factor muy importante y que puede gatillar un cambio, porque este cambio es social. O sea, no podemos pretender que un programa, un taller, una conversación, un caso puntual o un caso emblemático pueda cambiar toda una cultura que hay a la base. Entonces, es un proceso que hay que ir avanzando por todos lados. Los medios de comunicación son muy importantes y ir avanzando en eliminar ciertos sesgos o lenguaje o énfasis. En los casos, como bien decías tú, a veces ponen un énfasis muy sensacionalista en algunos temas. Así que, es responsabilidad de todos. Desde la política pública, yo creo que dos énfasis. Por un lado, educación, que es lo básico, y por otro lado, salud. Salud. Eso, y justicia. Sin duda. Qué bueno lo que tú dices, porque claro, también hoy día se trabaja en la formación de monitores y monitoras, pero claro, es una reacción casi reactiva, valga la redundancia, frente a una realidad. Pero yo, por ejemplo, quiero detenerme en el caso de una chiquilla que fue agredida sexualmente en el Liceo Juan Pablo, donde, a mi juicio, los profesores y profesoras tampoco están como encadenados con esta cadena, también valga la redundancia. Ellos, claro, cumplen el rol o la misión de denunciar el hecho a través de la vía policial y a través de la superintendencia de educación, pero, y ahí traigo a colación la pega que está haciendo esta escuela de género, donde hay muchos chiquillos del Liceo San Felipe participando. Ciudadanía. Claro, la necesidad de instalar estos temas en situaciones de quietud y de calma, no solamente como una reacción frente a un hecho, que es lo que solemos hacer en nuestro país, lamentablemente, anticiparse a las cosas. Exactamente. Y en eso, un profesor o una profesora puede detectar cuando un alumno está en una situación de acoso que puede ser el preámbulo de algo peor, en definitiva, ¿no? Sí. Bueno, hace poco estuvo acá la encargada de género del Ministerio de Educación, Victoria Vega, que también es directora de DOMOS, la Fundación DOMOS. Y efectivamente, ella me conversaba que se está generando ya en el sector educación todo un proceso de trabajo con los profesores en base al currículum oculto. Hay que pensar que los profesores, así como los carabineros, así como los políticos, todos también estamos socializados en la misma cultura y tendemos a reproducirla o a invisibilizar ciertas cosas. Por ejemplo, en esta misma encuesta de violencia, a las mujeres se les preguntaba sobre los tipos de violencia y en qué ámbitos. Y ellas reconocían que en el ámbito de educación habían sufrido violencia, pero más bien desde la mirada de que estoy invisibilizada, no me valoran, me menosprecian. Entonces, ahí hay que hacer un camino que tiene que ver más con un aspecto simbólico que curricular. Ese es el famoso currículum oculto del sector educación. Se hizo un intento, bueno, se hizo un intento, un proceso regional a través de la Fundación Prodemo con ciudadanía y por fondos del gobierno regional donde se está formando, no sé si formando, pero generando un proceso de red de mujeres de prevención de violencia de género y también en torno a abuso sexual infantil. ¿Qué pasa? Nuestra región es muy, muy dispersa territorialmente. La institucionalidad pública en materia de género está centrada en Coyhaique y en Eicen y esa es una realidad presupuestar, presupuestuar, presupuestaria de distribución nacional, pero es lo que tenemos. Podemos, vamos a tratar de pedir más, yo creo, pero lo que tenemos es ciudadanía y esa ciudadanía e instituciones en los territorios. a eso debemos apelar porque hay muchos tipos de violencia, esta misma encuesta que se hizo a nivel nacional en las 15 regiones solamente incluyen los espacios urbanos, pero no sabemos qué está pasando. Claro, la regularidad. Claro, entonces ahí es donde nosotros tenemos que generar redes, es como un desafío regional, una particularidad regional que debemos ir avanzando. Perfecto, y a propósito de esta dispersión geográfica, tú también validas, entiendo que me vas a decir un rotundo sí, que también dentro de las regiones, o sea, hay gente una cultura patriarcal muy distinta a la que puede tener la región de los lagos, de los ríos, porque acá hay una, hay un proceso donde la mujer siempre fue como muy objeto, entre comillas, siempre fue como esta mujer caricaturizada, siempre a labores hogareñas, y es muy fuerte acá el machismo, por ejemplo, en el mundo o en la cultura gaucha, por llamarlo de alguna manera. También es necesario incorporar las miradas territoriales de repente en la definición de estas políticas, de las grandes políticas nacionales. Es indispensable, si no, no se puede avanzar, y el enfoque de género tiene incorporada esta mirada, porque el enfoque de género cruza el enfoque generacional, territorial, es una mirada diversa, porque no todas las mujeres son discriminadas de igual forma, y no todos los hombres tampoco son machistas ni discriminadores, entonces, sí, es indispensable tener esta mirada, que existen estudios, ahora tenemos una universidad regional, sería muy importante o soñar con un observatorio de género a nivel regional, sería fantástico, hubo investigaciones más focalizadas en el territorio, existen investigaciones, por ejemplo, sobre la cultura gaucha, pero en Argentina, en donde se hizo un profundo análisis de la masculinidad gaucha, que es muy, muy interesante, porque es una masculinidad muy exigida, en términos físicos, en términos de agilidad, de potencia, de todo, entonces, y a los 40 años ya son personas que están frustradas, que ya no tienen como un sentido de vida, hay un alto índice de suicidio, por ejemplo, en los hombres de la cultura gaucha, entonces, el enfoque de género tiene que ver con ver estas dos miradas, cómo convive esta, el celote que llegó, el gaucho, ¿no es cierto?, convive con esta, con esta geografía y con estas mujeres que no son tan, tan, tan suavecitas ni tan estereotipadas como uno piensa, porque las mujeres pioneras o la misma señora que está ahora en Levical, pica leña, va a buscar los animales, hacen las mismas labores básicamente que los hombres, entonces, y sobre todo ahora que la ganadería está como en retroceso, están también aportando mucho más a la economía familiar, entonces, todo esto va generando también un proceso particular y específico de la región. ya que estamos hablando del campo y por qué no destacarlo, durante este gobierno, el segundo de la presidenta Bachelet, también se reactivó el famoso convenio Indad Prodemu que aborda precisamente desde la fundación que tú conoces muy de cerca, el rol también de la mujer campesina que es distinto al que tiene la mujer urbana, hay variaciones y variedades obviamente, pero, ¿cuán bien le ha hecho a la ruralidad regional el poder haber reactivado esto desde tu visión? No, yo creo que es un programa que ojalá siga porque se reactivó hace cuatro años, estuvo cuatro años, tres años y medio en receso y las mismas mujeres, las organizaciones de mujeres lo solicitaban. Es un programa que no solamente potencia los emprendimientos de mujeres campesinas, sino que también es esta mirada de mujeres del campo puesta también en el intersector, las necesidades específicas que tienen ellas para poder hacer un vínculo con la institucionalidad pública. Es un vínculo y se pueden destapar también otras, algunas patologías sociales, la violencia de género, cómo se está dando, poder tener acceso más rápido a la institucionalidad o el mismo el abuso sexual infantil, Laura, vamos avanzando generacionalmente, partimos por las mujeres y por los hombres como una figura ya adulta, pero hoy día hay una problemática que yo no sé la magnitud que tiene nuestra región, pero sí a nivel nacional está generando un foco de atención grande, que es la violencia en el pololeo, en estas relaciones que establecen los chiquillos desde la adolescencia hasta que formalmente son jóvenes, eso termina a los 28 años porque ya de los 29 o de los 29 en adelante pasan a ser adultos. Hoy día uno si va al CERNAM muchas veces topa con esto de que hay chiquillas que tienen 16, 17 años que no son sujetos de atención por parte del servicio y es una arista que debiera ver el CERNAM, el Servicio Nacional de Menores que está hoy día prácticamente cayéndose a pedazos pensando en una nueva institucionalidad. ¿Hay o existen en este tema de cómo se aborda un tema tan complejo como en la violencia en el pololeo una especie de tierra de nadie todavía? ¿O está ya la institucionalidad como para enfrentarlo con más rigurosidad? No, hay que ir avanzando ahí, hay que ir avanzando. La presidenta también hay un proyecto de ley que yo creo que no vamos a alcanzar a pasar que tiene que ver con una ley más integrada de violencia de género. Sacarla un poquito de este espacio familiar que es una ley que dijimos que se había hecho para poder ser perfeccionada la violencia entre familiares. Pero ahora se está hablando más de violencia de género y estos casos son claramente violencia de género violencia en el pololeo pero efectivamente legalmente ahí hay que ir avanzando y yo me he dado cuenta también en la prensa que los parlamentarios están muy preocupados de este tema ahora y yo creo que por ahí es súper importante ir avanzando e ir conversando con los parlamentarios a nivel regional para ir avanzando en estos espacios vacíos. Institucionalmente bueno, yo justamente hoy día en la mañana estuve conversando con el Ceremio de Justicia porque efectivamente llegan casos y se hacen seguimiento y acompañamiento pero más bien a nivel regional y la idea mía es poder institucionalizar un poquito más o formalizar una alianza entre el ministerio o sea, la Ceremio y Justicia para poder justamente abordar pero ya más bien desde manera territorial regional estos casos. Perfecto. Esa violencia del pololeo o en el pololeo que se da hoy día naturalmente si uno pudiese ponerla en la mesa tiene un fuerte componente que viene desde la familia en el traspaso valórico hay muchos componentes que son de padre a hijo en fin de madre a hija en el efecto de ser violento o de aceptar la violencia pero también hay un rol del establecimiento en el cual esos chiquillos se desempeñan y ahí te quiero hacer la pregunta y a propósito de tu reunión con Justicia en Educación se ha abordado a propósito de lo que decías de la Vicky también en Educación se ha abordado esta problemática con la magnitud que hoy tiene vale decir tomar el tema de la violencia como tal vez no una asignatura más pero que sea un tema más riguroso de abordar en el consejo de curso no sé cómo se llaman hoy día las asignaturas donde se conversan entre los propios chiquillos estos temas que sí importan Mira en este mismo marco de las mujeres en red que se inició con Ciudadanía en ese mismo marco están sentadas en esa mesa el sector educación y el sector salud y uno de los compromisos del sector educación fue destinar fondos que eran fondos bastante importantes del plan de zona extrema a la capacitación de profesores en esta materia en currículum oculto y sexismo en la educación así que ese es un compromiso que está establecido y hay una mesa de mujeres en red que va a ser la encargada de hacer seguimiento a este proceso Perfecto Hoy día para simplificarle a las chiquillas que están pololeando y que tal vez viven violencia en cualquiera de sus tipos yo no me quiero circunscribir solo al hecho que le peguen una cachetada una ofetada o a todos los tipos de violencia ¿Cuál es el camino más corto o el camino que necesariamente debe hacer esa chiquilla? Irse a carabineros o a la PDI y denunciar como cualquier persona o hay otros servicios que también están en la primera línea o la línea de choque como yo le digo para poder atender esa situación La violencia hay que denunciarla en la justicia Perfecto Pero yo también sugeriría y pienso que es necesario acudir inmediatamente a la oficina del Servicio Nacional de la Mujer y si no estamos acá tendría que ser a los centros de la mujer en Aysén o a la Fundación Prodemo en las provincias Perfecto ¿La condición antes de la edad no debiera importar ahí Laura o si se importa? Bueno el servicio la institucionalidad de género no ejerce justicia pero si tiene el deber de ir promoviendo la equidad de género y acompañar a las mujeres de cualquier edad que sea entonces de hacer acompañamiento y todo Perfectamente más allá de la derivación que pueda venir posteriormente Exactamente Claro que se pone en función la red Sí y además que son funcionarios que están capacitados también para ser primera acogida en temas de violencia Bueno qué bueno que vamos ir ganando y empatizando en esto el tema de la acogida es fundamental tú también lo sabes los medios lo conocemos todavía hay casos lamentablemente de funcionarios policiales de ambas instituciones más de carabineros eso sí porque generalmente la gente recurre más a ellos que no están o bien los capacitan pero tienen este componente social y hereditario tan fuerte que muchas veces por una mala acogida queda más la escoba con la que ya va la mujer hay que seguir profundizando en eso a tu juicio uno lo ve muchas veces lo palpa lo cotidiano cuando un policía un carabinero un varón tiene todavía estas cosas bueno pero qué le hizo por qué siempre trata de justificar la acción en contra de una mujer es lo que decía Oprah Winfrey el otro día no nos creen a las mujeres hay un tema de falta de credibilidad que está tan enquistado tan instalado que es muy perjudicial para la sociedad sí no sin duda hay que seguir profundizando las capacitaciones de todos los funcionarios públicos y la sensibilización de todos los funcionarios públicos en esta materia no solamente policías lo que pasa es que policía es el primero que acoge es como la puerta de entrada entonces de lo que más la gente le resuena y puede tener alguna queja pero se ha ido avanzando en formación de monitores al interior de los carabineros pero también en protocolos establecidos por ejemplo se hace una entrevista estructurada donde en esa entrevista se va a medir el nivel de riesgo del caso del que se estaba conversando en ese minuto y también dentro de esa misma entrevista carabineros tienen la obligación de preguntar a la mujer que está consultando si le interesa que su caso sea informado del Servicio Nacional de la Mujer entonces eso está instaurado como un protocolo que debe ser y que la gente tiene que estar atenta también que se debe cumplir debiera a tu juicio también desconozco si es así debiera por protocolo establecerse que frente a una situación donde una mujer es agredida va a una comisaría la atiende idealmente una funcionaria y no un funcionario para evitar muchas veces estas situaciones porque más allá de la capacitación que se reciba es un tema de pertenencia muchas veces el varón actúa más allá de su capacitación de una manera en que es la que no debe hacerlo y yo siempre le planteo a mis colegas tal vez es mejor una acogida de una carabinera que de un carabinero puede darse puede armarse un protocolo como ese es más complejo yo no lo veo así yo creo que un profesional o un funcionario que esté capacitado o hombre o mujer porque hombres y mujeres no cruzan la misma cultura una mujer puede ser tan machista o tan castigadora como un hombre y un hombre puede estar muy sensibilizado a las temáticas de género lo importante es que ese funcionario o ese profesional tenga la capacitación y la sensibilización necesaria perfecto nos queda bien poquito rato quiero enfatizar un poco en esta red de mujeres que tú recién mencionabas algo visto en el canal Santa María y en algunos medios de que hay una 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 un deseo de participar que es bien interesante hay mucha gente hay muchas mujeres que han venido de Guadal de localidades cuando uno y tú bien lo decías atomiza esto y solo lo circuncribe lo que pasa en Puerto Iscénico y hay que tiende a perder un poco la visión de la realidad se da de qué manera la violencia contra las mujeres en las localidades pequeñas de una manera más silenciosa ¿por qué? porque la misma localidad como que tiende a invisibilizar a esa doblemente invisibilizar a esa mujer o porque ellas en definitiva creen que el sistema está tan hecho a la medida de los hombres que no lo hacen ¿dónde está a tu juicio más el talón de Aquiles o el obstáculo que frena que esas mujeres finalmente saquen lo que tienen a tu juicio porque no hay un estudio a la base de esto claro pero tú has recorrido por lo tanto sí yo creo que hay varios factores primero en una localidad pequeña muchas veces el agresor es amigo del señor de la posta claro o va a jugar la pelota el fin de semana con el carabinero entonces la 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 víctima o la persona agredida tiene mayor reticencia a ir a denunciar o a buscar ayuda afuera eso por un lado por otro lado también el acceso el acceso a seguir los procesos un verso salió verso sin mayor esfuerzo claro porque una mujer que está en una localidad muy lejana que tiene que ir al tribunal en cisne por ejemplo no sé entonces el acceso que tiene que ver con nuestra geografía también y que es un desafío para la política pública que viene en materia de violencia estar más en los territorios esos dos elementos yo creo que que son como un punto de partida para poder ir avanzando en equidad territorial también en esta materia perfecto para finalizar también desde la experiencia que tú tienes en el trabajo con estas materias ¿cuál es el umbral de crecimiento que tiene en la sociedad chilena desde la pega que le compete a los gobiernos y desde la pega que le compete a la ciudadanía como tú lo mencionas de seguir avanzando en esto ¿se puede generar un estancamiento inspirado por ejemplo en una ideología distinta como la del futuro gobierno no debiera generarse ese estancamiento ¿dónde ves tú que van a confluir finalmente todas las cosas buenas que se han hecho versus lo que a veces por un tema valórico lo inhibe una determinada administración y dice no, nosotros esto no lo vamos a priorizar lo vamos a dejar lo vamos a tirar para adelante como se dice lo vamos a dejar debajo de la alfombra Mira, yo creo que hay procesos ciudadanos procesos sociales que no se van a parar vamos avanzando para allá pero también creo que en materia de política pública y materia de legislación que también es parte de la política pública se cumplen varios roles no solamente normar y ordenar situaciones de hecho sino que también guiar o orientar o educar las leyes que han habido nos han hecho también ver la realidad de otra forma cuando surgió la ley de violencia intrafamiliar por ejemplo nos cambió completamente la visión ya no es un problema solo de la pareja el problema se hizo público ya no es un tema menor es un delito entonces la sociedad también va cambiando en función de cómo van cambiando estas grandes orientaciones entonces en eso yo creo que si hay un giro claro efectivamente en ese sentido se puede ir estancando un poco pero los procesos ciudadanos van avanzando igual perfecto o sea entiendo que mientras más organizaciones grupos de mujeres y de hombres o solamente de uno u otra pertenencia quieran formar redes con un solo objetivo que es proteger brindar acogida o como uno lo quiera llamar promover derechos va a ser bienvenido o sea debiera eso seguir creciendo porque son cosas que están en la base ciudadana exactamente y mientras más institucionalidad pública en materia de género por ejemplo ahora aquí en el municipio de Coyhaique existe una oficina de la mujer que trata estas materias entonces ya existe mayor fortaleza respecto a la institucionalidad te voy a poner un ejemplo en tiempos de guerra o en procesos de crisis de dictaduras no sé un ejemplo súper extremo lo primero que se cae es la institucionalidad de género entonces si hay una institucionalidad frágil claro se nos borramos de un pero si existen más elementos en algunos países existen espacios de abogacía en materia de violencia por ejemplo observatorio todo lo que pueda ir nutriendo esta realidad y mostrándola fortalece este proceso claro porque es increíble cuando uno empieza a escarbar y a leer cosas hoy día por ejemplo sale una nota en el diario que hay estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dan cuenta de que la mujer es mayoritariamente la que más figura en las listas de espera claro en patologías que son propias de la mujer como cáncer cérvico uderíne y otros pero si hubiese una voluntad política o una política pública que evitara eso naturalmente eso no debiera seguir ocurriendo claro la idea es ir avanzando y ir avanzando en ese día y ir priorizando estas temáticas bueno Laura muchas gracias ya tendremos tiempo para hablar otros temas nada pues que te siga yendo bien y que que sigamos avanzando como sociedad en este tema siempre siempre interesante de analizar pues nunca hay que darse por vencido en esto muchas gracias por tu tiempo gracias a ti que te vaya bien don Ignacio me salté a saludarlo buenas tardes también muchas gracias por su puesta al aire suya la música para hacer la pausa y la pauta necesaria en este punto de vista que llegue justo a la mitad de su programación luego estaremos abordando noticias y también comentando algunas cosas